Música Si tocas a mi hermano la tienes conmigo Si tocas a mi hermano date por jodido Familia no amigo, risas y dios Te pongo a tal ojeta Alejandro Magno De pari en pari como Romario Soy bueno y guapo, Cristiano Ronaldo Te pego un patadón, Roberto Carlos Me voy sin avisar como el chapo Estoy toplazo, me pesa el fajo Julio César, el pulgar hacia abajo Te echaron leones, Oscar de Marcos No me río, te pego un tajo Quiero un Ferrari rojo en el cuello, oro blanco Años curando en el banco Del parque, como ficha con calvo Mi palabra vale más que un contrato Yo no sé nada, madero, chivato Aunque me hagan loco, no paso nada por alto Alto, por mis manos, de manos, de manos, de manos Música 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 Música